Bueno, vamos a recordar esos eventos musicales Bueno mis amigos, pues vamos rapidísimo con el siguiente tema que hemos preparado una melodía que la gente de casa nos ha pedido con mucho gusto, vamos a complacernos porque ahí se hemos venido para que la gente se dé esa casa la banda pues muy contenta, muy gozada, muy disfrutada el tema que se pasa de moda nada más y a menos en la Unión Americana en todo el Distrito Federal y en el circunvecinal ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¿El tema nos dice? La ruana que me regaló mi hermana la traje de la sabana esa azul y me engalana me la llevo a la cumbia Vamos a bailar ese tema que la gente de casa nos ha pedido con mucho gusto, vamos a complacernos el tema de la ruana que me regaló tu hermana a las seis de la mañana qué bonita melodía que va dedicada, bueno especial al ingeniero Cocón, al ingeniero Pantro que saca a nosotros la ruana el tema sabroso para bailarnos y disfrutarnos y por supuesto complacernos aquí en Santiago Cacalocepe ¡Vamos a bailar! El tema nos dice la ruana Que me regaló mi hermana La tarea y las sabanas Bandas unidas en Guacapuebla y Guacanes Felipe y los chamacos mexicanos Y el cual te ve Johnny Bravo y los orillos del 12 Pa' la banda de San Gaby y los sagraditos locos Pa' la banda de Teguane Vanes Me regaló mi hermana Parrandera y muy serrana La tejió de pura lana Con la viejita Juliana La madrina de Felipe El negro cabecerrana Juana de mi tierra sobera Vamos a bailar chaminosos Andale vieja La reina más colombiana Acarangosa Vámonos gracios Porque no somos de Sardos Unidos Mucho menos de Gabón Somos en Guadalupe Descindanos el pueblo solidero Malperrón Producción Esfilla Sonido de Sangre de Tina Publicidad de Senero Producciones ¿Dónde? ¡Cumbias! ¡Ándale, chores! ¡Uh! Juana de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana de mi tierra soberana Juana, qué buena para contar La Juana Juana Juana, que me regaló mi hermano Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Le canté cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Venga sabrosa la ruana Venga la cumbia ¡Hueva, gente! Venga la ruana Pero loca rifando y controlando los barrios altos El Santiago que haga la de MEC Lo que necesita acción verde aires Mata, el Funga, el Eri, el Gallo y el David Maripal Llana El famoso Mame Dice para las bellísimas zonas ese La pequeña Magi Vamos a bailar sabroso ¿Cómo dicen? Juana, de mi tierra soberana Vámonos recio para La pequeña amiga Guadalupe Siempre con sonido vano Muchas gracias Juana, de mi tierra soberana Juana, de mi tierra soberana Juana, que buena para juntar ¿Cómo se llama? Juana Que me regaló mi hermana Me la llevo a la monja Mañana por la mañana Llame Para el señor Pablo Rodríguez El sonido Caramelo Buenas acompañando Buenas noches Toda organización Hermón San Mateos Vigigo Esa de México Para el Globo el Chino Y el Cayo Silvellón La reina Bolombiana Dentro Matral Salimos Acá los de Pellegamos Al sonido vano Nos vayamos Toda organización Lleva Valerizo Ericka y el Columbo Erick Mi compadre por mi Otro cachito Para el ingeniero Pelador Un saludo La montaña La maña Ya me despedí de Juana Le canté cuatro bambucos Ya Ah, pero que dice Ah, yo soy el tío Yo soy el tío Ándale Juana De mi tierra soberana Vamos a bailar Sí Porque somos solideros de paz Los solidos vano y la capital Los vamos a reponer Para el Globo el Chino El Cayo El Cervellón La organización Cargo Muchas gracias Ya se va Vanes Ay, la de ya se va Muy bien Guapo, eh Juana Juana De mi tierra soberana Juana La reina más colombiana Juana De mi tierra soberana Ya sea La ruana Acábala El tema que nos dijo La ruana Tema sabroso Para la gente que nos sigue acompañando En ese concierto tan sabroso Recordamos que esto apenas Está en su punto Sabroso Esto no se acaba Hasta que se acaba